comenzó la venta del país en Venezuela o sea, Cuba ya le ha vendido la isla a inversores extranjeros y ya en Venezuela va a pasar lo mismo o sea, ya la tierra no es del venezolano que la quiera producir ahora es del capitalista que sepa producirla y le va a vender la tierra a pedacitos a capitalistas extranjeros igual que están haciendo en Cuba ahora mismo ¿por qué? porque la tierra a partir de que el país se instaura una dictadura comunista comienza a ser del dictador y eso es lo que se está haciendo en Venezuela han llegado inversionistas de Brasil, Argentina Uruguay Emiratos Árabes Unidos Árabes Sauditas, Catar a los venezolanos que los pusimos a cagar pelo sin comer mango, que los empobrecimos todo lo que nos dio la gana, ahora que se jodan por comer mierda y votar chavismo, cuando se los advertimos tanto los cubanos, hasta Catar está invirtiendo, hasta Catar está invirtiendo, de hecho Putin está invirtiendo por ejemplo en minas de oro Rusia en general, pero Putin está invirtiendo en minas de oro en Venezuela el oro de ustedes ya no es más de ustedes venezolanos, ya ustedes no tienen nada y ahora hasta los cataríes tienen más derecho que ustedes a invertir en Venezuela y que ellos vengan a producir 100.000 200.000 300.000 hectáreas y buena parte de esa producción vaya a sus países la vendamos y eso ingrese platica para el país platica para ti cabrón será platica para el país platica para ti hijo hijo de la gran de verdad lo que han hecho esta gente en nuestros países no tiene nombre pero los pueblos ignorantes se merecen este tipo de dictadores esto es lo que merecen los pueblos ignorantes o sea que un catarí tiene más derecho que un venezolano a comprar imagínate tú las tierras que les quitaron esas mismas tierras que les quitaron por las que algunos incluso hicieron huelgas de hambre hasta la muerte esas mismas tierras que ustedes pueblos venezolanos permitieron que les quitaran a los suyos ahora se las van a repartir entre por ahí para allá bueno él dijo brasileros uruguayos argentinos cataríes etcétera 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 ustedes no tienen derecho a nada ojo mi país está exactamente igual yo les estoy diciendo cómo funciona el comunismo esto te puede gustar o no pero es lo que hay el país con las reservas petroleras más grandes del mundo vendido a pedacitos